¿Qué es la sociedad civil? Abrir un comedor comunitario implica una gran responsabilidad y es un gran compromiso con la sociedad civil. Por parte del gobierno se da un subsidio en cuanto al equipamiento de la cocina y en cuanto a la entrega de 15 insumos no perecederos. La sociedad civil que es la que se organiza para solicitar el comedor comunitario pues es quien lleva a cargo la administración, la preparación de alimentos, algunas compras que se tienen que realizar para completar las comidas y bueno por supuesto darle el servicio a los usuarios de manera universal. No solamente es entregar las comidas a personas con algún grado de carencia alimentaria sino es darle la bienvenida a cualquier persona inclusive aunque no padezca carencia alimentaria pero el hecho de generarle un ahorro para esas personas pues bueno ya es bastante. El inicio de este proyecto que arrancó el 16 de junio de este año nosotros estábamos entregando aproximadamente entre 700 y 850 comidas la primera semana, ¿no? Posteriormente y por fortuna fuimos incrementando al día de hoy ya tenemos un aumento superior al 40% se está preparando comida ya para 1500 personas y pues son las comidas que están saliendo de manera diaria. ¿Cuál es el, en qué consisten los menús? El de la mañana y el de la tarde va acompañado con arroz, con frijoles y puede tener la variante de lentejas, de sopa. Por las mañanas se tiene, siempre es agua natural, siempre está disponible todo el día y en las mañanas se acompaña con café. Café regularmente, ya sea café, sea té, si se tiene alguna fruta me gustaría rescatar que también hemos recibido donaciones por parte del banco de alimentos de la central de abasto, ¿no? Entonces pues eso también implica una ayuda pues bastante buena para el comedor. Y bueno, en cuanto al impacto social se ve un clima de cohesión social dentro del comedor, ¿no? O sea, hay mucha gente que aquí mismo se conoce inclusive hay mucha gente que aunque es el vecino del locatario de al lado jamás se han hablado, ¿no? Y pues aquí de repente se vuelven otros vínculos, ¿no? La comida, el horario de la comida siempre ha significado algo esencial para los mexicanos, ¿no? Entonces el sentarte al convivir con una persona que no conoces sentarte a una conversación pues nos hace rescatar esa parte y esa sensibilidad del ser humano en sociedad. El servicio va terminando aproximadamente a las 5 de la tarde, 5 y media y toda la persona que viene se va con su comida. Los comedores comunitarios que existen en la Ciudad de México más del 80% son mujeres que están al frente de los comedores lo que las hace pues también tener un empoderamiento en su sociedad y pues también tener ingresos económicos, ¿no? Ver estos esfuerzos por lo que se está haciendo por la ciudad por las personas que viven recién y transitan la Ciudad de México me hace sentir muy orgulloso.